Bueno, pues nos hemos acercado hasta Munguía, hasta el barrio de Birlé. Bueno, estamos aquí al lado del río Butrón, que bueno, ayer por la cuantía de las lluvias, bueno, se salió de su cauce. Y bueno, hemos estado en alerta naranja. Ahora la situación está más tranquila, afortunadamente, a pesar de que ayer llovió muchísimo, entre 70 hasta 100 litros en algunas zonas, con una media de 80 litros, afortunadamente, como decía, la noche ha sido más tranquila de lo esperado y los servicios de meteorología nos indican que hoy va a seguir lloviendo, mañana también, pero en una cuantía, en una cantidad menor a la de ayer. Tampoco sabemos cómo se va a resolver el episodio, si bueno, la nieve descenderá a cotas incluso a nivel de mar, con lo cual, bueno, si esto se resuelve así finalmente, pues bueno, puede ayudar a que no llueva con tanta cantidad, con tanta intensidad como lo hizo ayer y sigamos manteniendo la situación controlada. Bueno, desde la Diputación tenemos a todos los servicios de protección de emergencia activados para acudir inmediatamente a cualquier incidencia que hubiera de todo tipo. Hemos tenido muchísimas salidas esta noche, pero bueno, en este momento la situación está controlada. De cara a aquellos ayuntamientos que con estas inundaciones, con esta cantidad de lluvia que cayó en el día de ayer y hoy hubieran sufrido algún desperfecto en sus instalaciones municipales o en su municipio, bueno, la Diputación tiene abierta todo el año una convocatoria para imprevistos, pues para ayudarles con esas cuestiones, con esos arreglos que tuvieran que hacer derivados de este episodio.